Su nombre en lengua indígena rama es Tic Tic Canú, que traducido al español significa Casa de los Zompopos o Zompopera, ubicada al sur de Bluefields. Su desarrollo es un ejemplo para la costa caribe. El objetivo principal de este núcleo educativo, que lleva por nombre Carlos Fonseca Amador, es abonar a favor de lograr disminuir la pobreza de nuestro país, tal como lo ha ordenado nuestro gobierno, Daniel y Rosario. Aquí la universidad, aquí la escuela de computación, aquí la escuela campesina Sebas Parra. En estas montañas está la primera universidad indígena, y permítanme, de Centroamérica o de América Latina. Gracias a la voluntad del buen gobierno, el núcleo educativo donde convergen las seis etnias cuenta con internet, equipamiento, energía y conexión por tierra a través de un camino. Tenemos que estar muy emocionados, muy alegres y muy felices. ¿Por qué? Porque estamos sentando las bases a favor de lo que soñaron nuestros héroes y nuestros mártires, que era lograr que todos nuestros pueblos, sin excepción alguna, tuvieran educación. Yo estudio aquí, ha cursado el segundo año, técnico superior agropecuario. Este año voy a estudiar el tercer año, técnico superior agropecuario. Lo enseñaron desde Word, PowerPoint, Excel, todas esas cosas, cómo se utilizan, cómo se guardan carpetas, cómo se eliminan. Yo he aprendido de Word, de la computadora, cómo se llaman los objetos, de las aplicaciones. Es una zona muy productiva y de ahí la necesidad de tecnificar a los agricultores y ganaderos. Una gran ayuda porque nos han enseñado a hacer por lo menos el queso. A nosotros nos han enseñado a cómo lo podemos hacer, porque nuestro presidente pues los ha mandado los profesores para que los enseñen a hacer el queso. También se cuenta con los servicios de salud a través de numerosas brigadas, en la coordinación de AECFA, Gobierno Regional, EPN y demás instituciones. Pero gracias a Dios, verdad, y al gobierno que nos ha apoyado bastante, los profesores Pineda, la maestra Evelyn, ellos han estado siempre en primer lugar. Ellos se mueven para darme mis transportes y allá me dan comida. Y gracias a Dios pues no gasto en eso. Esto es solo con un gobierno regional y nacional del FSLN. Desde el Caribe Sur, con cámara de Manuel Espinosa, el reporte de Erwin Espinosa. Lo que se vive.